bienvenidos a un nuevo episodio de la serie road to the show con la super estrella enrique paulino como dice en el título somos seleccionado el jugador del mes de abril ya ha pasado el primer mes y paulino sigue aquí con su éxito en lo que es mlb en las ligas mayores siendo seleccionado otra vez como jugador del mes de abril vamos a pasar rápidamente a los premios nos vamos a jugador del mes y pim pam paulino es el jugador del mes de la liga americana miren eso 88 turnos al bate 409 de averaje 14 honrones y 30 carreras remorcadas por aquí tenemos al pitcher del mes que fue el lon y doom del conjunto de toronto y aquí tenemos a márquez que es el novato del mes que es rayfield del conjunto de boston vamos a ver quién es jonathan márquez 31 años de edad con 31 años de edad y es un prospecto no se acaba de pasar aquí la gente de mlb de show la gente o el sistema aquí se acaba de buguear digo yo un jugador con 31 años de edad yo creo que en vida real no puede ser prospecto no porque hay una regla hay un tiempo para tú ser seleccionado como prospecto o novato ya este jugador en vida real con 31 años de edad no puede ser novato creo yo si no me equivoco así que con 31 años de edad jonathan márquez rayfield del conjunto de boston es el novato del mes de abril con un averaje de 2 87 3 honrones y 12 carreras remorcadas mi gente si le gusta este vídeo por favor regálenme un like suscríbanse si aún no están suscritos y vamos a ver qué hace enrique paulino la super estrella categoría salón de la fama en su primera aparición en este super episodio número 150 de la serie road to the show ya estamos aquí en el team mobile park el estadio de seara tenemos el récord de 20 y 9 el conjunto de milwaukee tiene el récord de 8 y 20 juan soto y paulino el dúo dominicano de la historia aquí en seara aquí están viendo a nuestro lanzador lonnie heading nuestro lanzador con récord de tres victorias y una derrota así que vamos a pasar a ver qué hace enrique paulino en su primera aparición en este episodio aquí está haciendo su entrada a la caja de bateadores el hombre con 15 cuadrangulares tiene un averaje de 408 y 30 carreras remorcadas bueno 33 carreras remorcadas enrique paulino faul atrás rápidamente a una recta medio a medio fallamos ese lanzamiento a ver a ver qué hacemos paulino de vez lanza bro se vira quieto en primera nuestro compañero el partido está cero por cero hay un out parte baja del primer episodio un zurdo aquí lanzando por milwaukee se vira quieto en primera nuestro compañero vamos mi gente por favor denle un fuerte like a este vídeo suscríbanse si aún no lo han hecho vamos a ver el zurdo no quiere lanzar para home bateo y corrido y no mi dios pensé que iba a ser un bateo y corrido y he sacado un elevadito al primera base muy muy mal aquí por paulino fallando aquí con ese elevado al primera base pero esto es béisbol muchos dicen que yo juego en fácil que por eso bateo pero miren eso en el episodio de ayer solamente conecte un imparable y no es que yo juego en fácil yo juego en al estar lo que sucede es que cuando yo bateo bateo y cuando me va mal me va mal no es que yo juego en fácil que quede claro mi gente no juego en rocky ni en veterano antes si jugaba en veterano y me dijeron que subiera la dificultad y la subí a al estar ya la he dejado en al estar y aquí estamos con paulino vamos a la defensiva un toque vamos allá vamos allá paulino lo tiene tiro primera out certero el hombre no falla tiene es un tubo en primera es raro que paulino tire mal a la base ahí lo están viendo el número 97 paulino jugador del mes de abril del 2030 aquí estamos de nuevo fallamos con elevado al primera base en territorio de faul en nuestra primera oportunidad vamos allá paulino vamos allá paulino sacando su perreo le dijo que no ahí están viendo el perreo famoso de paulino todo el mundo me ha dicho a mí que ese perreo es el mejor que ese perreo está brutal que lo deje que no lo quite y bueno pues paulino le demuestra de nuevo el perreo recuerden que el que teníamos antes se bugueaba el bate se quedaba flotando pero ya no paulino tira su bate ahí perreando y sigue para primera con todo y su poder miren eso miren eso tu kit y wow el señor paulino miren eso tu kit y wow paulino siempre conecta los honrones bien profundo no es de que un honrón que se vuelan a la pared y pan ya no es un palo palo y rápidamente viene a la caja de bateadores otra vez miren eso otra vez de 2-1 con cuadrangular ahí de dos carreras 410 de averaje el partido está empate a dos carreras vamos paulino vamos allá paulino le dijo que no miren ese palo de la bestia de nuevo saca su perreo excelente de nuevo paulino 17 cuadrangulares en el inicio de esta temporada mi gente un mes y un día y ya tenemos 17 cuadrangulares en esta temporada yo quiero que por favor bajen abajo y le den un fuerte like a este vídeo si todavía no están suscritos por favor suscríbanse porque la emoción que se vive en este canal no es algo aquí normal siempre paulino pone al público a gozar si están sentados yo creo que en su casa la gente se para y dice se fue la bola le dijo que no enorme el cuadrangular de paulino todo el mundo en este canal está contento con lo que ha hecho este hombre y recuerden que en mlb de show 2020 su hijo se llamará enrique paulino jr y tendrá que superar a su padre así que se la estamos poniendo muy difícil afuera la bola tenemos una bola cero strike sube aquí lo que es la disciplina vamos allá paulino perdiendo siete por tres guau bajito ese lanzamiento en recta muy bien en el episodio de ayer yo le estaba preguntando que qué es lo que más le gusta de paulino y muchos me dijeron los honrones así que aquí hay dos ya en este episodio muy rapidito tenemos tres bolas cero strike juan olivo está esperando turno si viene por el centro claro que le haré swing a esta pelota que venga aquí si viene por el centro bueno un poquito medio como que engañoso ese lanzamiento lo mejor fue dejarlo pasar aunque si esperábamos un poquito atrás ese lanzamiento en slider medio alto podía ser otro hog rom tenemos todavía el conteo favorable a ver si lanza algo por el centro guau rayita de foul foul por la tercera base el conteo ahora está en full o sea tres bolas dos strike tenemos rápidamente un dinámico shaling vamos allá dice solo swing a picheos dentro de la zona conectar un hit o mejor o conseguir una base por bola muchos me decían a mí que para qué sirven los dinámicos shaling bueno los dinámicos shaling sirven para subirle los atributos al jugador con el cual estamos jugando por ejemplo si yo cojo este conectar un hit y el hit yo lo conecto al cuadrado me sube el poder si lo conecto al círculo me sube me sube lo que es el contacto y si yo le doy a la equis también me sube el contacto si no me equivoco así que es así el dinámico shaling sirve para subirle los atributos a tu jugador si tú completas muy bien o correctamente el dinámico shaling así que base por bola fallamos el dinámico shaling porque nosotros seleccionamos lo que era el de conectar un hit bueno aquí me lo ponen como que cancelado porque no conecte ni hit ni me sacaron de out pero si yo aquí hubiese conectado un hit ahí bateando el círculo como le mostré ahorita o le estaba diciendo me sube el contacto en este caso se queda cancelado porque conseguimos un boleto así que espero que quede claro aquí juan olivo conecta un elevado debajo de ella el jardinero central y falló nuestro compañero olivo ahí están viendo el número 7 de milwaukee haciendo la jugada dice ahí que se ha terminado aquí el séptimo episodio seguimos perdiendo 7 carreras por 3 y ganando el equipo de milwaukee dan coulson viene aquí a batear un averaje de 258 el hombre más brutal en la tercera base paulino saca un rolling lo tiene muy bien paulino fildeado ahí no hay problema out en primera excelente trabajo son jugadas fácil para paulino nada difícil y vamos a ver si me dan otra oportunidad a la ofensiva antes de que acabe este partido y no se acaba de terminar el partido victoria para el conjunto de milwaukee paulino se fue en este partido con dos monstruosos honrones con perreo y todo así que vamos a pasar al segundo partido de este episodio yo creo que ya se terminó la serie con milwaukee pero de todos modos vamos a jugar otro partido con el próximo equipo con el cual nos vamos a enfrentar en lo que sigue aquí en esta joven temporada efectivamente mi gente se ha acabado la serie versus el equipo de milwaukee ahora estamos enfrentando al conjunto de tampa bay lo quise traer aquí en este episodio porque quería hacer este episodio de dos partidos así que vamos a ver qué hace enrique paulino en su próxima aparición en este super episodio aquí viene una situación a la defensiva joel cardona está bateando muy bien para el conjunto de tampa bay tiene compañero en primera y segunda y hay un out lanzando coronado mi gente nuestro as de la rotación coronado bueno para dos a segunda uno y votó la bola nuestro campo bueno segunda base nuestro segunda base ahí lo están viendo el japonés acaba de botar la bola oh my god con hielo rápidamente aquí viene el hombre ahí están viendo los números cuando jugamos de visitante y cuando jugamos como dueño de casa brutales los números lógicamente bateamos más cuando estamos en casa y creo que no es algo muy grande ahí de diferencia bateamos como quiera nosotros fuera y dentro wow este pitcher lanza incómodo muy incómodo le dicen como el pitcher que lanza como submarino creo que le dicen oh my god con hielo vamos a ver si podemos batearle a castilla que lanza muy incómodo swing atrás wow muy muy incómodo hay que poner mucha visión en cada lanzamiento eso fue un quarter a 93 millas por hora vamos paulino difícil 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 ese lanzador espero que para mi próximo turno no esté lanzando de verdad que no le bateo nada a los lanzadores como ven castilla aquí están viendo la alineación de el equipo de Seattle nuestro equipo paulino es el tercer bate el compañero de nosotros que era muy veloz ya no está como primer bate no sé qué le pasó así que vamos allá otra situación a la ofensiva el partido está 3x3 empatado vamos allá le metimos ese swing como que bueno no le metimos sino que conectamos ese swing como que como que no quiero hacerle swing pero le voy a hacer swing sale un elevado f para paulino versus castilla aquí están viendo la división del este de la liga americana los yankees están en primer lugar mi gente 19 y 14 ese récord bien nuestro equipo favorito en vida real los yankees vamos de 2-0 aquí en este partido ganando 5 por 3 compañero en primera y segunda hay dos out lanzando castilla todavía swing en blanco tenemos ya un strike dios mío que saquen a castilla que lo saquen por dios faul atrás a ese quarter increíble no podemos hacerle nada bueno a ese lanzador a ver paulino vamos allá a quien dijo que no se puede y le llega el jardinero central fallamos pero le conectamos muy bien se le quedó una recta en el centro de la zona de strike y pudimos conectarle pero no se pudo le conectamos ahí pero sin suerte hay que decir la verdad estamos en la defensa el mejor tercera base de la historia enrique paulino rallying por tercera lo tenemos sin presión tira out en primera ya no tenemos el poder del guante verde limón tenemos ahora otro poder que es el poder del guante azul turquesa o verde turquesa porque ese ya no es el poder del verde limón así que F para el verde limón vamos a ver vamos a ver paulino representando aquí Seattle tenemos por fin a un lanzador que lanza por encima del brazo Valentín de San Valentín muy bonito ese apellido para la fecha que se aproxima San Valentín vamos paulino por el medio del terreno no le llega el campo corto es un sencillo el jardín central la bola está en juego mi gente pero estamos ganando si vamos bien sencillo no me voy en blanco tu kitty si no te mueves ahí te rompo una canilla sencillo de paulino vamos a ver si le metemos un poquito aquí de acción al juego y podemos robarnos aquí la segunda base el show time activado paulino observando al lanzador Valentín vamos a ver se vira safe en primera todo tranquilo no pasa nada paulino en primera aprovecho el momento para invitarlo a que se suscriban y dejen like en este video y suscríbanse a mi canal vamos a ver adelantamos un poquito vamos a ver Valentín en el montículo se vira safe en primera vamos a dejar que él haga su mecánica y cuando él ya esté ready para lanzar vamos a despegarnos activamos el show time y llegamos segurito a segunda vamos allá se fue se fue paulino llegó paulino llegó paulino bateo y corrido muy bien olivo paulino va para para tercera perdón safe en tercera de cabeza bateo y corrido era lo que tenía montado aquí olivo y paulino miren eso miren esa pieza de bateo de olivo tukiti olivo aquí en el clash excelente de olivo nuestro receptor carlos vargas a la caja de bateadores bateando muy bien en el inicio de esta temporada excelente varga excelente vargas 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 dije varga como que sin ese no se ve lindo se poncha vargas vargas le hice mal de ojo y vargas es historia por san valentín bueno valentín se me quedó lo de san valentín valentín puncho aquí a vargas así que un break para milwaukee bueno tampa bay vamos a ver si la f salen de mi cerebro porque estamos fallando vamos allá tenemos dinamish allen remorcar swing de contacto para remorcar remorcar con algo que pase al infio esto como que no me lo sé mucho no entiendo muy bien el inglés mío es malo pero creo que significa eso vamos a coger este remorcar vamos allá bueno bueno 6 por 5 todavía estamos ganando hay que hacer más carreras vamos paulino uy excelente sinker era muy al paso hay que ver la velocidad que traía ese sinker 83 millas por hora muy lento parecía un cambio de velocidad a ver paulino saca la cara uff adelantado creo que era otro sinker a la velocidad de la babosa venía exactamente de nuevo 82 millas si me lanza ahora una recta muy dura creo que estaré ponchado adentro una recta muy bien pero estaba en una zona muy incómoda no le hice swing vamos a ver 90 millas por hora hay que retrasar más nuestro swing lanza muy al paso vamos machuconcito lo busca el tercer avance el tiro rápido primera y es out fallamos dynamic challenge fallido porque no pudimos remorcar el 97 no batió en el clutch en esta ocasión un picheo afuera lo jale y bueno ahí están viendo que fallamos muy mal de paulino amet rosario mi gente la gente que estaban preguntando por los jugadores de vida real aquí están viendo a amet rosario el partido está empate a 7 en el décimo inning amet rosario conecta un rolling lo tiene paulino lo tiene muy bien fácil 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 en primera excelente retirado amet rosario por la vía del rodado al tercera base ahí va rosario trotando y paulino pasando la bola aquí venimos a una situación a la ofensiva de 5-1 en este partido 406 de averaje 17 cuadrangulares 36 carreras remorcadas y tenemos dynamic challenge remorcar la carrera de la victoria compañero en tercera y hay 2 out vamos allá afuera este manager del conjunto de tampa se está comiendo los mocos que no le da el boleto a paulino vamos a ver si no está equivocado alto yo sé que no me dio el boleto pero si me va a pichar incómodo el pitcher días así que vamos a ver paulino adentro el picheo en curva juan olivo esperando turno 3 y 0 para paulino si me lanza por el centro haré swing aquí como un loco vamos allá le dimos bien paulino en la zona de seguridad wow que movie fallamos ese picheo en recta altito como me gusta y la mandamos lejos pero sin suerte sammy terrero a batear en el 12 inning decimosegundo inning una línea brutal dios vamos a perder bueno no tira aquí a tercera out en segunda bien hombres en las esquinas con dos out bueno gos gos hizo una super jugada aquí jugando muy atento miren el tiro de gos out en segunda forzado ahí amet rosario wow muy bien de gos jugando aquí para el equipo vamos paulino de nuevo a otra situación a la ofensiva vamos allá si remolcamos al compañero que está en segunda ganamos uy 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 buscando un home run walk off paulino un walk off paulino buscándolo aquí en el décimo segundo inning de este partido paulino le dio bien a esa bola la busca el jardinero y le llega señores oh my god con hielo increíble este partido dos buenos contactos los dos últimos de paulino de paulino pero sin suerte wow 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 albert almora jr otro jugador que está en vida real albert almora jr 14 innings 7 por 7 rolling por tercera la tenemos muy bien con elegancia out out en primera siempre me quedo callado porque quiero como que asegurar ese out y bueno retirado ahí en primera almora jr que en vida real si no me equivoco está jugando para el conjunto de los cups de chicago y ganamos yo no fui el hombre que le dio la victoria a mi equipo me fue un poquito mal en este partido pero conectamos buenos contactos aquí están viendo al jugador del partido bot backburn se fue de 7 3 con un home run dos dobles dos anotadas y dos carreras remorcadas el jugador del partido excelente trabajo ganamos este partido 8 carreras por 7 espero que le haya gustado este super episodio por favor no dejen de darle like a este video suscríbanse si aún no están suscritos y como siempre digo de este lado me despido